y gracias a Dios hoy es lunes sea usted bienvenida bienvenido a este año 2021 el año 2021 le abre los brazos y le dice sea usted bienvenido sea usted bienvenida a una nueva aventura de 365 días hoy lunes 4 de enero nos quedan solamente 361 sin embargo iniciamos nuestra semana laboral con la mejor actitud y encomendando al señor nuestro camino todas nuestras decisiones en este año 2021 queremos desearle sus amigos de tendencias el mejor de los inicios de las actividades laborales seguramente hacemos una pausa al finalizar el año y esa pausa nos ayuda a replantearnos las cosas que hicimos bien que pudimos haber hecho mejor que seguramente no hicimos bien y tenemos que cambiar en el año 2021 es probable que esa forma de pensar nos lleve a buenas conclusiones que nos permitan mejorar porque la intención es mejorar cada año le saluda Agner Mejía y en este inicio de programa nuestro primer programa del año 2021 muy contento de poder acompañar tuvimos un fin de semana de bastante tráfico para poder retornar al país en las diferentes arterias que dan ingreso a la ciudad capital de Guatemala y si usted nos está escuchando fuera de la ciudad también capital de Guatemala seguramente también tuvo alguna complicación para regresar a su casa pero estamos aquí con la mejor de las actitudes para iniciar este año y yo quiero decirle algo si el año 2021 se presenta a usted con muchos desafíos con temores con decisiones que se tienen que tomar con incertidumbre y pareciera ser un gigante que viene contra usted con lanza y jabalina usted póngasele enfrente a ese gigante del 2021 y dígale usted viene contra mí año 2021 tú vienes contra mí año 2021 con espada lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del señor de los ejércitos y te voy a volar la cabeza y vamos a tener el triunfo en este año 2021 voy a aprovechar cada minuto de mi año voy a aprovechar cada hora voy a aprovechar y sacar ventaja de cada semana voy a amar más voy a perdonar más voy a cambiar cosas que tengo que cambiar y está este día quería hablarle acerca de hábitos porque muchas de las decisiones nosotros tenemos que tomar van basadas en los hábitos qué hábitos tenemos que necesitamos cambiar qué hábitos necesitamos mejorar qué hábitos necesitamos sustituir y en el siguiente segmento vamos a estar hablando un poquito acerca de eso pero al iniciar el año regularmente hacemos con una noticia de cómo se está dando el cambio del incremento salarial en guatemala en guatemala quiero contarle que si usted no escucha fuera de guatemala al finalizar el año el gobierno hace una publicación hay una comisión que tiene que discutir el salario en guatemala guatemala entre la los diferentes actores ya sea sindicatos ya sea empresas normalmente no se ponen de acuerdo entonces el gobierno tiene que salir a decretar y para eso pasan pues prácticamente todo el año y ese decreto se hace regularmente entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre y pues fue publicado recientemente quiero presentárselos en pantalla a las personas que están viendo el este programa a través de zoom y está acá fue el salario mínimo fijado para el 2021 que básicamente queda sin ninguna alteración que se permanece prácticamente igual en el 2021 con 2825.10 el salario mínimo más la bonificación incentivo 250 y en actividades agrícolas 2742.37 más 250 y en la maquila en 2581.77 más 250 esto indica que para el año 2021 permanece igual que para el año 2020 lo cual pues ya suponíamos que era lo que iba a pasar porque en el país después de lo que pasó con COVID y el cierre de las actividades laborales desde el 16 de marzo del año 2020 si hubo una baja y se afectó muchísima actividad productiva y pues se esperaba que no hubiera un cambio de salario para no afectar más y generar más despidos no entonces el salario normal va a ser mínimo de 3075.10 y en la agrícola y en las exportaciones de maquila pues va a ser un poco diferente pero también mencionarle que en la siguiente semana también corresponderá el pago de la segunda parte del aguinaldo y el aguinaldo se debe de partir en dos según la ley se permite partir en dos partes muchas empresas lo hacen en una sola parte aunque en el año 2020 debido a la COVID y que se afectaron los flujos de caja muchas organizaciones pues lo pagaron ya así en dos partes como lo dice la ley 15 de diciembre máximo y 15 de enero que seguramente si ustedes recibió esa esa porción de la del 15 de diciembre pues probablemente ya lo usamos en actividad de final de año y me hace mucho sentido el segundo pago el 15 de enero porque tenemos muchos gastos también relacionados al inicio de clases que como usted sabe va a darse a través de la modalidad virtual en el inicio de este año no va a haber por el momento ningún cambio en la mayoría de universidades en la mayoría de colegios que conocemos van a seguir de modo virtual laboratorios en universidades y si están aperturando y entendemos que alguna universidad o algunas universidades han facilitado la opción a sus alumnos de si quiere venir presencialmente o quiere tomarlo virtual entendemos que las esa opción es la menos utilizada la mayoría está usando la opción a distancia usar a distancia la la educación implica precisamente hábitos no generar hábitos que nos ayuden a transformarnos pero en este recorrido que tendremos en este año 2021 acá en su programa de tendencias quiero hacerle un recordatorio el recordatorio es que tenemos un canal de youtube que se llama tendencias ahí podrá encontrar todos estos programas con los materiales y las entrevistas que estaremos desarrollando nos encuentra como tendencias tv en youtube también puede seguir el vídeo o el audio a través de nuestro muro de facebook que se llama tendencias fm usted puede estar en comunicación con nosotros a través del whatsapp tenemos una vía de whatsapp destinada para el efecto es el más 502-599-5111 si usted desea suscribirse a nuestros podcast pues lo hace a través de esa vía de comunicación y nosotros le mandamos el vínculo al 502-599-5111 también puede escuchar nuestros podcast y lo hacemos a través de las tres diferentes plataformas más conocidas ebox que es la plataforma de podcast en español más utilizada y de audiolibros por cierto muy buenos yo encontraba bonitos materiales en spotify y también en itunes la que usted utilice nos podrá encontrar como podcast tendencias así nos encuentra podcast tendencias y están numerados los programas cuando terminamos el año pues terminamos el con nuestro programa número 565 posteriormente se hizo una una repetición el lunes 14 el lunes 21 de diciembre no le pusimos número 566 porque pues era la repetición de una entrevista que tuvimos con alan strudwick el autor de un bonito libro que se llama evolución espiritual se lo recomendamos puede encontrar ahí también el podcast en esos dos segmentos hablamos con alan strudwick acerca de su libro evolución espiritual alan había sido parte de de las religiones orientales que prevalecen en la india y que dieron lugar a la nueva era y era era un discípulo de los gurús y luego conoció a jesús y lo hizo de una manera para si de hacer casual no él se habla acerca de muchísima de muchísimos dioses en las filosofías orientales del hindú entonces él quiso conocer a jesús como un dios más y lo curioso fue que no fue algo que le bueno fue algo que al final le generó una una conexión con jesús llegó a una iglesia participó en un servicio el pastor hace una invitación a conocer a jesús se lo conoce lo acepta pero empezaron a pasarle varias cosas en su corazón en a raíz de esa de esa oportunidad y lo habla con su gurú y su gurú le lo regaña no y a medida que él conocía más de jesús porque se sintió muy interesado se dio cuenta de muchas verdades y pues va con su gurú a contarle todas sus novedades y resulta que no él había el gurú prácticamente le pone una un veto y lo expulsan y mandan un comunicado a todas las oficinas él estaba ya en eeuu y se movía en australia y en canadá y pues prácticamente es expulsado y en ese recorrido de conocer a jesús plantea este libro verdad cómo ha evolucionado espiritualmente y revela muchas cosas interesantes acerca del hinduismo del hinduismo que cree que uno pues va a reencarnarse si se porta bien y que aprende a meditar bien y hace buenas obras pues puede reencarnarse en una mejor posibilidad en el futuro es decir uno puede empezar siendo un objeto inanimado pero bueno el objeto inanimado no tiene ninguna no sé si evolución pero digamos un animal personal y luego llega a ser una persona y puede evolucionar a mejores personas esa es una filosofía no es interesante que piensan que las mujeres no pueden evolucionar pero si se porta bien pueden evolucionar a un hombre y el hombre después puede seguir evolucionando etcétera pero es interesante le queremos dejar ahí la la inquietud de que busque ese podcast el programa número bueno el 565 le puse yo a que es el lunes 21 de diciembre y el lunes 28 de diciembre planteamos tres contenidos de la del libro que estamos analizando del juego infinito un libro precioso de Simon Sinek para mí uno de los mejores libros que leí en el año 2020 y se lo quiero recomendar es creo que es una es una excelente opción pues bien en este desarrollo del año 2021 queremos dejarle a continuación una entrevista que nuestro amigo José con la realiza en su segmento protagonista del futuro es parte de este contenido de tendencias y hace una conversación entrevista con coca sevilla ella es especialista en tema de imagen y marca digital ella está especializada en imagen pública comunicación efectiva relaciones públicas liderazgo y branding personal más de 20 años de experiencia y capacita a muchas personas al año en diferentes países más de 7 mil personas ya compartido en cursos y en congresos foros nacionales e internacionales acerca de la imagen y marca digital así de que iniciamos este año llenos de entusiasmo llenos de esperanza con muchísima energía dando gracias a dios por inicio una semana laboral una un nuevo año también académico donde tenemos nuevos retos nuevos desafíos para poder enfrentar pero lo hacemos tomados de la mano el señor sabiendo que vamos a conquistar lo que viene por delante le dejamos a continuación entonces esta entrevista de protagonistas del futuro muy buenas tardes amigos de tendencias es un gusto saludarles de nuevo en protagonistas del futuro recuerden que este segmento es transmitido en ilumina fm 98.1 todos los lunes a partir de las cinco y media de la tarde y en repetición los días sábados al mediodía hoy me estará acompañando coca sevilla mercadóloga trilingüe quien cuenta con la más alta certificación a nivel internacional en imagen pública se ha especializado en este rubro en comunicación efectiva en relaciones públicas en liderazgo y branding personal su experiencia la ha llevado a colaborar con diferentes marcas alrededor de todo el mundo hola coca bienvenida a protagonistas del futuro qué tal jose cómo estás muy buenas tardes encantada de estar por aquí claro que sí bienvenida zoom cuadruplicó sus ingresos en 2020 derivado de la pandemia y este año seguramente continuaremos teniendo reuniones de manera online qué recomiendas a los profesionales y directivos al utilizar estas plataformas para que podamos fortalecer nuestra marca personal claro bueno pues ciertamente hoy en día con este contexto que estamos viviendo de la pandemia por supuesto que todos nos hemos subido a todo tipo de plataformas virtuales para poder tener reuniones de negocios reuniones de trabajo etcétera y esto implica pues llevar a cabo un liderazgo virtual en donde parecería que hay más limitantes precisamente por no tener esa interacción como antes y sin embargo la verdad es que es algo que debemos aprovechar porque si se pueden definitivamente lograr cosas muy muy positivas sin embargo lo que sí creo es que pues la tecnología nos alcanzó y hay muchísimas personas que verdaderamente bueno pues les cuesta mucho trabajo seguir los protocolos de entrada algo que es muy importante considerar en este tema es que aunque no estés de manera presencial también estás proyectando una imagen esto que quiere decir también existe aquí el pues está este famoso principio de generar una primera impresión poderosa y lo hacemos como pues precisamente a partir de ese impacto visual que estamos nosotros proyectando a través de una pantalla es por ello que una recomendación muy importante que quisiera darle a todas las personas que nos están escuchando que están precisamente en el ámbito profesional empresarial bueno es que traten de encender primero que nada su cámara la manera en la que nosotros podemos tener esta interacción y podemos generar esa presencia y justamente proyectar quiénes somos es a través de nuestras pantallas y seguramente te ha pasado como a mí que de pronto muchas personas no encienden su pantalla no la encienden su cámara entonces la realidad es que bueno pues esto es algo que comunica en imagen todo comunica si prendes tu cámara comunica si no prendes tu cámara también comunica entonces pues es mejor prender la cámara segundo aspecto muy importante que tus códigos de vestimenta sean como los que usabas en el mundo presencial finalmente es exactamente lo mismo la única diferencia es que bueno pues no estamos ahí presentes pero te están viendo entonces lo que yo he visto durante esta pandemia es que las personas se han relajado muchísimo en cuestión de su arreglo su presencia y bueno esto es algo que yo quisiera recomendarles que no perdamos esa formalidad porque finalmente a través de nuestra imagen estamos transmitiendo quiénes somos cuál es la empresa que representamos quiénes están atrás no y hay una máxima que dice que antes de que la gente nos escuche primero nos ve y es por esto que es muy importante bueno estar muy conscientes de este tipo de temas en cuanto a la parte de nuestra apariencia personal también algo que es sí de hecho me parece sumamente interesante lo que tú comentas coca porque incluso lo vemos en tu pantalla con un fondo profesional y definitivamente me ha pasado que mucha gente no no enciende la cámara entonces es cierto que estamos en una interfaz digital pero mucho de la comunicación es digamos que no verbal no es auditiva entonces eso dificulta en las reuniones dificulta en las negociaciones en los procesos de transmitir una idea liderar un equipo y por eso yo quisiera preguntarte tú que has tenido una experiencia internacional por todo el mundo y y cuentas con estas acreditaciones al más alto nivel cuáles son los errores más comunes que tú has visto en los profesionales ahora que durante el año que pasó 2020 nos tocó utilizar mucho estas plataformas para comunicarnos y que algunos de ellos ya tú nos has empezado a dar recomendaciones de cómo evitarlos sí claro bueno primer lugar lo que decíamos pensar que por ser algo digital debemos relajar nuestra imagen este es un gran error es lo mismo tú te estás vendiendo y estás vendiendo tu producto servicio o lo que promuevas porque no necesariamente estamos hablando de que este tema es sólo para emprendedores o empresarios esto también es para toda persona que trabaja en una empresa o que se desarrolle como un profesionista independiente entonces aquí nada cambió y uno de los grandes errores es subestimar a que como es virtual entonces yo puedo relajarme y en absoluto todo lo contrario porque aquí todo se ve entonces ese es un gran error subestimar los medios virtuales dos no estar preparados para ello esto que quiere decir que bueno va a depender mucho de tu contexto va a depender mucho de la persona a la que te dirijas bueno cómo va a ser por ejemplo tu presencia tu arreglo personal si vas a tener una presentación que tanto la adaptaste esta parte que decíamos de los medios audiovisuales un back que te ayude precisamente a transmitir lo que tú deseas y bueno y también tener buenas conexiones o sea me refiero a la parte de internet porque si bien pues sabemos que en latinoamérica pues nuestras compañías de internet muchas veces no son lo robustas como quisiéramos o necesitaríamos pero si en si tú vas a depender de esto un error muy grande es ah no y eso me pasa mucho con mucha gente no es no tengo buen internet a no me voy a conectar desde mi teléfono van en el coche o sea cuestiones que dices oye no o sea realmente tú tienes que darle la seriedad a esto porque al final todo el tiempo estás comunicando entonces si tú vas a depender de esto para llevar a cabo tus servicios bueno ten una buena computadora ten un buen teléfono ten una buena conexión ten un aunque sea en una esquina de tu casa pero que no haya ruidos no que la gente alrededor te ayude a que tú de alguna forma puedas transmitir ese profesionalismo sin distractores y demás no entonces pienso que que si son cuestiones que muchas veces se subestiman pero yo creo también jose que ya tenemos una buena curva de aprendizaje porque a mí me tocó la pandemia estando precisamente en guatemala ya llevamos aquí como 10 meses entonces ya tenemos una curva de aprendizaje en la que creo que hay que tomar en consideración todos estos aspectos también para hacer una diferencia positiva no de hecho más o menos a mediados de la pandemia recuerdo haber tenido una reunión con una empresa y realmente no la recuerdo como una buena experiencia estas personas no encendieron la cámara entonces sentía que que realmente no logramos comunicarnos bien y en segundo lugar por el ruido del ambiente me daba la impresión que estaban en un restaurante se escuchaba por ahí de repente el ruido de los cubiertos y ciertos sonidos de fondo y creo que si bien digital nos da flexibilidad para conectarnos desde distintos lugares son factores que al final si no los tomamos en cuenta pueden dañar nuestra imagen y el criterio que las personas se formen porque como tú dices una máxima antes que la gente nos escuche primero nos ve luego cómo podemos transmitir ahora que pues lo normal por así decirlo es estar online cómo podemos seguir transmitiendo un mensaje claro poderoso sobre nuestra identidad nuestra capacidad y nuestro talento sí fíjate que una de los entrenamientos que más he dado durante pandemia aparte de esto que estamos tocando hoy que son protocolos para el mundo virtual también otro de los temas importantes que estoy dando son temas de hablar en público pero en el mundo virtual así como también la comunicación asertiva entonces si nosotros queremos conectar con nuestras audiencias a través de este tipo de medios que la verdad son maravillosos yo digo que hay siempre tres pilares que debemos considerar y que siempre debemos preparar antes de bueno encender nuestra computadora o arrancarnos en algún tipo de junta o presentación el primero de ellos es definir tu tema de qué vas a hablar esto es básico porque lo que puede suceder es que en un momento dado se desvíe la atención hacia otro tipo de temas y el tema nos va a ayudar a enfocarnos para ser muy claros para tener muy buenos argumentos el segundo pilar es definir quién es mi público no es lo mismo que yo le vaya a hablar por ejemplo a empresarios que tal vez a adolescentes entonces cada público requiere también de un mensaje distinto tanto en la parte verbal como en la no verbal y finalmente el tercer pilar importantísimo es cuál es mi objetivo en esa forma para comunicarme qué es lo que quiero comunicar es decir quiero motivarlos quiero persuadirlos quiero informarles entonces cuando yo tengo estos tres pilares muy bien pensados muy bien establecidos definitivamente voy a poder conectar y voy a poder ser mucho más convincente con mis audiencias entonces el resumen son el tema mi auditorio y mi propósito siempre 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 así sea una junta informal o una junta muy formal o una presentación es básico hacerme estas tres preguntas sin duda para proyectar una buena imagen tenemos que seguir estos consejos definir el tema el definir el público saber quién es mi audiencia y qué quiero comunicar cuál es mi objetivo para seguirte coca conocer más de tu experiencia poder seguir aprendiendo estos temas cómo te encontramos pues me pueden encontrar a través de redes sociales que bueno estoy en facebook como coca sevilla y en instagram como coca guión bajo sevilla c o también bueno pues sin ningún sin ningún problema directamente a través de mi de mi correo que es cocas arroba agencia guión medio alter ego punto com lo va a repetir cocas arroba agencia guión medio alter ego punto com y pues con muchísimo gusto podemos ahí conversar platicar acerca de pues de cualquier tema relacionado con esta parte de la imagen pública la comunicación el liderazgo los protocolos como lo que hablamos precisamente el día de hoy buenísimo bueno sin duda coca una autoridad en los temas de imagen personal y comunicación pública y comunicación con liderazgo así que amigos de tendencia recuerden que estamos acá todos los días lunes a partir de las 5 30 de la tarde ilumina fm 98.1 este programa también va a ser retransmitido el día sábado al mediodía y si usted no tiene la oportunidad de escucharnos por la radio también puede vernos en tendencias tv o a través del podcast en spotify así que espero volver a saludarnos nuevamente la próxima semana encantado haber estado con ustedes el día de hoy en el día de hoy y